¡Hey! ¿Qué onda aquí fans? El día de hoy vamos a aprender a hacer mezclas con monedas. Sí, no me estoy inventando pendejadas, vamos a mezclar monedas, entonces necesitamos monedas para ello, claro. Así que, vamos a comenzar. Me parece que es un tanto evidente que esto no va para ninguna técnica de nomismagia ni nada por el estilo, pero es algo que puedes hacer para realzar tus rutinas con alguna... No sé, mientras estás hablando lo puedes hacer y pues queda realmente bonito, entonces lo pueden intentar aprender. Y realmente es algo un poco complicado. Necesitamos tener pues un pequeño número de monedas, yo generalmente utilizo unas 8, en este caso estoy utilizando monedas del tamaño de dólar. Y pues vamos a la explicación técnica. Bueno, para ejecutar este movimiento vamos a necesitar tener dos pilas de monedas que tengan la misma cantidad. Y aquí me falta una. Que tengan la misma cantidad, ¿vale? Ahora, el entrecruzamiento es parecido a una mezcla faro de mesa, así que... Pues, vamos allá. Necesitamos tenerlas juntas para poder ejecutarlo. Y el agarre va a ser el siguiente. Con dedo índice y dedo pulgar vamos a tomar de los extremos, más o menos como de por aquí, las monedas de un lado. Y con el dedo anular y el miñique las vamos a sostener como por aquí, del otro lado. Y nuestro dedo medio va a ir en medio, valga la redundancia, como pueden ver en este agarre, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es jalar con el dedo medio hacia arriba y se van a empezar a entrecruzar. Obviamente con estos cuatro dedos pues vamos a hacer presión hacia el centro para que se vayan entrecruzando. Es un poco complicado, realmente no les voy a mentir. Ahí está. Y como pueden ver queda, pues bastante bonito y inútil en cuanto a técnica, ¿vale? Entonces, pues, realmente esto lo aprendí con fichas de póker. Entonces, también es recomendable que lo intenten aprender con fichas de póker. Y, pues, se mezcla y yo de aquí, pues, podría tirarlas y ya hacer un spread de monedas. Pues, podría hacer un buen opening, tal vez, de monedas. Y, pues, realmente también les sirve para empezar a agarrar un poco de fuerza en los dedos, como, no sé, calentamiento, por así decirlo. Aquí tengo la misma cantidad de fichas de póker, que son cuatro y cuatro de colores distintos, negro y blanco. Tenemos la misma, el mismo agarre. Y, realmente, incluso a mí, que se los estoy explicando, se me complica a veces el hacerlo. Pero, como pueden ver, con un poco de práctica, pues, podrán hacer esta cosa que sirve para verse bonita. O sea, consejos que les puedo dar acerca de esto, pues, realmente sí les va a costar un poco al principio. No hagan tanta fuerza con estos dedos, únicamente tienen que juntar un poco para que vayan empezando a mezclarse. Como pueden ver, no siempre sale perfecta. Es como una mezcla faro, por así decirlo. Pueden a veces salirles parcialmente y a veces, pues, no salirles. Aquí ya pueden ver que el intercruzamiento de las fichas es uniforme. Y, pues, supongo que sería básicamente todo. Estas fichas tienen el tamaño de un poco más allá de un dólar. Me parece que es el tamaño estándar de fichas de póker. Estas las compré por Mercado Libre. Vienen un set de como 50 fichas de cada color. Vienen cuatro colores. Y me parece que aquí estoy también vende. Entonces, pueden checar nuestra página de Facebook y ver si les convence de comprar fichas de póker. Obviamente no nada más les va a servir para esto. Les va a servir para jugar. Recapitulando, vamos a tener la mano en esta forma como de araña. Dedo medio va a pasar a estar en medio de las dos. Índice y pulgar van a sostener las fichas de un lado y anular y meñique del otro lado. Después de tenerlas muy juntas, las dos, el dedo medio va a pasar a jalar las fichas desde la base. Y los demás dedos van a empezar a hacer presión hacia adentro para que se vayan entrecruzando. Vale, aquí no fue perfecta. Entonces, realmente sí es cuestión de práctica. Y pues no es muy práctico, pero se ve bonito. Entonces, para pasar el tiempo vale la pena aprenderlo. Porque pues, tal y un día vas a alguna noche de póker y quieres impresionar a alguien, pues puedes hacer esto. Básicamente ya les enseñé que se puede hacer tanto con fichas de póker como con monedas. Entonces, no tienen excusa para aprender este bonito movimiento. Aquí se me cayó una. Ya que se puede hacer perfectamente con monedas. De hecho, sí se ve bonito. Y también lo pueden hacer con fichas de póker. Vale, pues nada más de mi parte. Es un pequeño detalle. En los detalles está mucho de la presentación. Así que tal vez lo encuentren en una utilidad. Si es así, me encantaría que lo dejen acá abajo en los comentarios. Yo únicamente lo he usado para juguetear un rato. Y sí sirve como calentamiento. Entonces, nada más por mi parte. Dense una vuelta por Akitoi, que es una tienda de barajas y de cosas de magia. Entonces, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.